Coasar TV, las noticias en breve. Exquisitos olores y sabores de los casi 200 platillos elaborados por las manos mágicas de cocineras tradicionales. Disfrutan los asistentes al décimo encuentro de cocina tradicional, que este día fue inaugurado en los jardines del Centro de Convenciones de Morelia. Un extenso programa alusivo se desarrollará desde el 4 al 6 de octubre con el fin de promover, difundir y fomentar la conservación del acervo cultural gastronómico de Michoacán. Jürgen Hoth, coordinador de la iniciativa Bosque de Aguas y uno de los ponentes en el Simposio Internacional de Investigación y Conservación de la Mariposa Monarca, dijo que si bien es notable que en Michoacán, en el Bosque de Agua, refugio del epidóptero, se haya bajado a cero la tala inmoderada y reducido los incendios forestales, se requiere de la tala y quema controladas, lo que implica que al no abrir esta zona para que las comunidades puedan explotarla de manera sustentable, se condenaría al ecosistema a su extinción. El secretario de Salud Estatal, Rafael Díaz Rodríguez, afirmó que Michoacán se encuentra en prealerta para evitar que se presente cualquier caso de cólera ante los más de 70 casos de la enfermedad que se han registrado en el estado de Hidalgo, además de casos en Guerrero. La Secretaría de Salud de Michoacán no cuenta con las condiciones económicas para cubrir las prestaciones que exigen los más de 4.000 trabajadores eventuales de la institución, indicó el secretario de Salud, Rafael Díaz Rodríguez, quien resaltó que los manifestantes eran responsables de cualquier problema que pudiera presentarse en caso de que cumplan su amenaza de paralizar los hospitales y centros de salud en la entidad. Los legisladores perredistas federales y locales recopilarán cada uno entre 5.000 y 10.000 firmas para exigir a la federación la realización de una consulta ciudadana sobre la reforma energética. Se requiere reunir 1.700.000 firmas para que proceda a la solicitud, anunció el coordinador de los diputados federales del Sol Azteca, Silvano Aureoles Conejo. El coordinador de los diputados federales del PRD, Silvano Aureoles Conejo, opinó que el gobernador con licencia, Fausto Vallejo Figueroa, se encuentra en pleno derecho de retornar a sus funciones, solo que lo exhortó a la responsabilidad política para evitar escenarios de inestabilidad e incertidumbre entre la población. Pidió que la información que se está generando se dé a través de los canales institucionales y no de las redes sociales. Partidos de izquierda y organizaciones sociales en el estado anunciaron la conformación de un frente de izquierda con una propuesta alterna al acuerdo por Michoacán debido a la falta de resultados, señalaron. Movimiento Ciudadano, uno de los participantes en este frente, anunció que abandona el acuerdo por Michoacán. Cuasar TV, las noticias en breve.